Ahora mismo, las redes sociales, están siendo bombardeadas con miles y miles de noticias, en las cuales se afirma, que el líder norcoreano ha fallecido. Sin embargo, ten en cuenta que, en las redes cualquier cosa puede subirse, pues, no cuentan con un filtro que compruebe la veracidad de una noticia, por eso, lo mejor será que no te dejes llevar por esas publicaciones, y esperes a que sean confirmados, por medios relevantes y fiables. El hecho de que el líder norcoreano, haya desaparecido durante varios días, no significa precisamente que haya muerto, como muchos medios internacionales lo andan divulgando por doquier, pues, como pocos saben, en el año 2014, el desapareció por completo durante un mes, para después aparecer vivo en televisión. Por ello, es seguro, que dentro de unas cuantas semanas, él vuelva a aparecerse nuevamente ante los ojos del mundo. Corea del Norte, es un país con un estricto control en su sistema, por lo que, el 95% de los acontecimientos que suceden en su territorio, jamás salen al exterior, por lo tanto, si el líder norcoreano estuviese muerto, como lo dice la prensa, los norcoreanos, como es de esperarse, no lo divulgarían por ningún motivo. Lo más probable, es que el líder norcoreano esté vivo, y solo esté llevando a cabo este show mediático, para que el mundo crea, que ha muerto, y así, pueda llevar a cabo con toda la libertad, alguna clase de plan maligno contra aquellas naciones enemigas de Corea del Norte. ¿Quién sabe? Con su supuesta muerte, él pasará desapercibido, pero con qué fin, simple, con el fin de que ahora nadie va a intervenir en sus planes, es decir, en sus pruebas nucleares, químicas y biológicas. En otras palabras, va a poder seguir desarrollando y probando la tecnología armamentística de su país. Finalmente, lo más seguro, es que ahora, el líder norcoreano, se encuentre oculto y resguardado en algún búnker de Corea del Norte, al lado de sus altos mandos, planeando minuciosamente, quizás, quién sabe qué clase de oscura estrategia para apoderarse del mundo entero.